Miguel, ¿sentís hoy sos el número uno en lo que hacés? Uy, no, no, verdad. No, no, no. Lejos. ¿Quién es el mejor? Jim Carrey. Hablo de los stream de acá. Ah, no, stream sí. ¿Soy sos el número uno? Sí, seguro. ¿Le da vergüenza decirlo? Sí, sí. Me da vergüenza decirlo, pero yo lo asumí. ¿Y por qué te va tan bien? Uy, todo adulado. ¿Cuánto querés? Dale, decime ahora. No, no, no sé el número uno, no sé quién es el número uno. El pionero, el que llegó primero, siempre lo decimos, llegó el MP. Pero, no, 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 no está yendo bien a todo. Ahora arranca Canales 9. ¿Hay competencia como esa competencia mala onda? O, che, quiero que este le vaya, no mal, pero siempre quiero que alguien le vaya mejor. Y, obviamente, uno quiere, yo mismo que tu amigo juegue arriba y en boca, no querés que lo vaya mal porque tu amigo, pero obviamente querés que lo haga un poquito. Pero son los públicos tan diferentes que realmente, no sé, no es como que ustedes en su horario, no sé, ¿qué es el otro canal en su horario? Hay muchas cosas benditas, lo que sigue. Y de lo que hacen ustedes son los únicos de ese estilo, ¿no? Sí, en ese horario. Bueno, entonces, estamos en ese, digamos, son públicos muy diferentes. No entiendo nada del negocio, pero, ¿cómo se hace económicamente para tener tantos figurones? Porque son gente cara, que es con ese, ¿verdad? Bueno, no por vos. No, no, yo pensé que como, que le pagamos a los invitados, pensé que decía. Primero, hay gente que hace un programa semanal, gente que quiso probar qué onda este mundillo. Vino, no, no, la nera no cobra la misma que cobra en una radio que hace 10 años, que hace carrera en radio. Y aparte hay muchas marcas en Olga, o sea, cuando dicen, ¿cómo se financia esto? Que lo ven 30.000 personas, 50.000, 100.000. Y porque hay muchas marcas, como ustedes tienen en el piso mil marcas, hay muchas marcas que, nada, que, uy, quiero estar en el programa de Yaggio, quiero estar en el programa de Nati. Y bueno, así se financia. Con Sofie Morandi, ¿qué pasó? Con Sofie está, ella está haciendo teatro y además está con nosotros. Me habló Fernanda hace un rato para preguntarme lo mismo. Y está con un temita en Neuquén, ella es de Neuquén. Entonces, como ella tenía este año un compromiso con nosotros asumido, de que tratemos de que si hacía otra cosa, una serie, una peli, sea después de nuestro horario, para que podamos construir junto con ella, que la queremos, la admiramos mucho. Y como tenía que viajar porque está con temita familiar, la, 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 dijo, mirá, yo me bajo porque no los quiero cagar dos veces por semana por un imprevisto. Ya estaba pasada de rosca con eso, ansiedad, todo, y por esto, y bueno, estamos ahí, estamos viendo qué pasa. O sea, se bajó ella. No, 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 estamos viendo todavía, no, 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 no estuvo yendo estos días. Pero, no sé, como a la vez le da culpa, no nos quiere cagar, obvio. Así que estamos viendo qué pasa. Y vos que sos un tipo muy metódico con este laburo, ¿es algo que te molesta? No, dale, dale, definamos si venís o no porque tengo que ocupar tu lugar y esas cosas. Y sí, me da incertidumbre, pero por el hecho de decir, bueno, ¿qué hacemos? Aparte, ¿con quién la reemplazamos? A Sofie, porque tiene, nosotros queremos lo que es Sofie, que canta, que baila, que tiene cara de buena, pero es una ordinaria, o sea, todo ese combo, no sabemos cómo reemplazarlo. Pero bueno, todavía no sé, ojalá no se vaya. Vamos a ver qué pasa. Bueno, bebé. Miguel, gracias. De nada, bebé. ¿Te sentiste cómodo? Sí, por supuesto. Después no me llames, ¿eh? No, ya, boludo. ¿Eh? Gracias. Gracias.